En un encuentro de corte internacional en la división de peso a pluma Pegarán cuatro rounds, presentando primeramente a la esquina azul Este hombre detuvo la báscula con un peso oficial de 56,600 gramos Él es originario del municipio de Jesús María Aguascalientes, México Vistiendo pantalometa negra con franjas tricolor Señoras y señores, hacemos la bienvenida a Flavio El Podito En la esquina contraria, en la esquina roja Detuvo la báscula con un peso oficial de 57 kilogramos justos Él es originario de la ciudad de Ohio, en Estados Unidos de Norteamérica Regresando a la tierra de la gente buena Señoras y señores, el aplauso para el pre-animo hoy ¡Chasey... ¡Helso! Continuando con el reto del profesor Iván Borrero ¡Vamos Flavio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Señor, ¡you got him, you got him! ¡Stalk him, Chase! ¡I'm down! ¡Eso, otra vez! ¡Tire los brazos! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes! ¡Arche! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes! ¡Arche, get around! ¡Step around! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero la cintura! ¡Pero la cintura! ¡Pero la cintura! ¡Slic jab! ¡Tira los brazos! ¡Tira los brazos! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes! ¡Oh! ¡Eso! ¡No! ¡Se a Terre! ¡Eso! ¡Te copia their né? ¡Yo ¡Te copia! ¡Wean die poz! ¡No! ¡Gracias!